Módulo académico de aprendizaje, matemáticas operativas, unidad didáctica 3, modelando expresiones trigonométricas. En esta unidad didáctica usted aprenderá a solucionar situaciones problemas reales que se pueden modelar a través de triángulos, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Solucionar problemas trigonométricos diferenciando las formas de representar un ángulo y sus medidas. Solucionar problemas reales aplicando el teorema de Pitágoras. Solucionar triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Solucionar situaciones problema aplicando las leyes del seno y coseno. Graficar funciones trigonométricas estableciendo entre ellas las diferencias en cuanto a superioridad, frecuencia, dominio y rango. Describir y modelar fenómenos periódicos del mundo real aplicando relaciones trigonométricas. Realizar transformaciones de expresiones complejas a simples aplicando identidades trigonométricas. Solucionar ecuaciones trigonométricas aplicando las identidades trigonométricas. Y reconocer la importancia de la modelación de situaciones reales a través de expresiones trigonométricas. Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas Confrontando mi Saber, la cual busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. La magia del triángulo, modelando ecuaciones trigonométricas y reconociendo lo aprendido. Esta última tiene el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. La trigonometría le permitió al ser humano medir distancias que hace 2000 años era imposible de medir, como por ejemplo el diámetro de la tierra o la distancia de la tierra a la luna. Y están presentes en situaciones tan simples como calcular la altura de un edificio o de un árbol. Además, fue una herramienta que en su momento potenció el desarrollo científico de la humanidad y otras ciencias que se apoyan en ella. La trigonometría estudia las relaciones entre los lados y o los ángulos de un triángulo y permite solucionar situaciones problema que se pueden modelar a través de expresiones trigonométricas. A su vez, las expresiones trigonométricas utilizan las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos, denominadas razones trigonométricas. Es fundamental, entonces, que se apropien de las herramientas que la trigonometría le aporta a la solución de situaciones problema reales. La unidad didáctica, denominada modelando expresiones trigonométricas, se centra en la solución de situaciones problema reales que se pueden modelar con triángulos o con expresiones trigonométricas. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad didáctica, estará en condiciones de resolver problemas que se puedan modelar a través de expresiones trigonométricas, para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas en la unidad didáctica. Para lograr un adecuado desempeño, deberá participar activamente en los foros, las tareas y las encuestas que se han dispuesto a fin de desarrollar los contenidos planteados. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.